Muy buenas a todos chavales, soy Conchipini, es un nuevo vídeo, bienvenidos a Bridoz de Fresquito Y... ¿y eso lo tengo? ¿Un rábano? ¿Mula? ¿Será grande? ¿Pequeñito? Es un pequeñito, bueno, no pasa nada Bueno, vamos allá Teníamos que ir al bosque Kolo, o a lo que yo creo que era al bosque Kolo Creo que no hay... Creo que hay aquí una... Teníamos que cazar una ardillita Sé que no queréis que caza ardillas, pero yo quiero cazar ardillitas Quiero cazar una Eh... ¿Qué es eso de ahí? Mira, una ardilla Ven, ven, ven ¡Qué fracaso de anticaballería! Esos son armas anticaballería Quiero que me rompan el escudo ya A ver si se regenera ¡Ostras! ¡Qué pepino! ¡Ah, es verdad! No sé lo que es esto A ver Lanza Bocopunzante ¡Lanza Bocopunzante! No tenían... No, no había visto esto yo ya ¿Y esta qué es? ¡Es lo mismo! ¿Es lo mismo? ¿No? No, no es lo mismo Lanza Bocopunzante Ah, sí, pero es mejor, ¿no? Y te jodes No, no, no quiero llevar más armas a la alforja Quiero encontrar el tridente ese de mierda de una vez Va a ser lo próximo que haga No voy a avanzar más hasta que no encuentre el tridente de los cojones Eh... ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? Ah, es una hoja Pensaba que era una especie de pájaro lavándose las plumas o algo Bueno, no pasa nada Vamos a... Estoy muy loco Uy, esa flor no tiene pinta de ser decorada ¿Me ha disparado? Ah Esto no tiene pinta de ser... ¿Es decorado? Uh, esto es... Estoy yendo a un acordeón ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Esto, esto Oh, es un... Oh, mierda No sabía yo eso ¿Cómo? ¿Qué dices? Oh, qué guay Se camufla Hay muchas especies... ¿Dónde está Suka? Aquí, ven ¿Puedo defenderme a bordo de Suka? No Son mierdas No puedo ¿No puedes usar el escudo? ¿En marcha? Qué desastre No, pues vamos Me vais a dar Sois unos mierdas Sois unos nubes No pueden darme sois Epa, relaja Necesito, de verdad Necesito un caballo más potente Suka, estás muy bien ¿Qué es eso? Ah, es el acordeonista este Ah, sí que decía yo que había un acordeo Buenos días La boca de la serpiente ¿Cómo estás, Neil? Ah, sois vos Tenéis buen aspecto También en esta zona Este es lo del tráiler, ¿no? O algo así Recuerdo... Ah, vale Que bicho más raro es ese Decidme ¿Os gustaría que tocase una tona... No, otra vez no Porque iba a ser la misma O sí La tengo que oír Es obligatorio oírla De verdad que sí La voy a tocar Pero la voy a pasar Porque va a ser la misma de siempre La leyenda de todos los días Vale, pues no... No era tan... No era tan así Es bastante bien En fin Vamos Pues a las fauces de la serpiente Esas piedras Están por alguna razón Se pueden... Se pueden congelar, ¿no? Ah, vale Hay varias Es que no sé Siempre que veo algo que no es normal Es un Kolog O sea que... ¿Este qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, que vende ¿Qué vende? Oiga, señor Basho, acércate un momento Tengo la selección La mejor selección de productos de la aldea Onaona Vale Frutas En mi burro tienes todo lo que quieras Eh... Pues quiero comprar Enséñame El burro está ahí Freeze Vale, sí Lo mismo de siempre Vale Hasta luego Vale Vamos allá Es una selva Esto es tropical No es el bosque Kolog Esto, eh Estamos jugando a trópico ahora Dios, es muy... Es muy horrible Es muy horrible ¿Tengo esto? Sí, lo tengo Vamos Espero especies autónomas Adiós Un poquito Un poquito más que mejor La verdad A ver si puedo sincronizar ahí Puedo sincronizar ya Puedo sincronizar ya Puedo sincronizar así Será Será Es que no sé por qué Yo me confundo muchísimo Con el bisonte A ver ¿Qué es esto? Cabra silvestre Vale, vale ¿Tú darás comida En grandes cantidades? Probablemente Veamos ¿Qué me has dado? Vale Carne Bien ¿El búfalo de dónde es? No sé si los... Pero a mí me suena que el búfalo es lanudo Es peludo, no así tan seco Igual es una variedad Yo no me sé las especies La verdad Yo me sabía un poco las de las vacas Como tenía que... Pues llevarlas de un lado para otro Pues me decían No, es que tienes... Pues vale Dice... Es como si los monstruos estuviesen... Farone Los dragones existen ¿Que quién soy? Pues me llamo Corín Encantado Y podría hablarte horas y horas Sobre lo maravilloso que son los dragones Creo que te has fumado una... Eh... Luego Faroria Esto es Farore, fijo Sentí que estaba cerca de un dragón De verdad Ah, sentiste No, no viste No hay pruebas Tus sentimientos no son más importantes Que los he hecho Acuérdate de... Toma Quita, quita Eso es bastante carnaza Es... Bueno, no es mucho Quiero que se me gaste el escudo A ver si... Si... Me da que todos los... Todos los guerreros estos de las máquinas Están muertos Tienen que estarlo, ¿no? Porque me di los poderes Tengo que cruzar... Suka, aparca Ahora... Ahora vuelvo, ¿vale? Allá voy No pasa nada, ¿no? Se me caigo ahí Esto es como... Esto es como el Machu Picchu El Amazonas Que sitio más horrible para vivir ¿Cómo podría haber gente ahí? ¿Cuánta humedad? ¿Cuánto bicho? ¿Cuánto veneno? ¿Quién coño quiere vivir aquí? Todos los días ¿Qué es esto? Esto es una planta, ¿no? ¿Algún tipo? Bulbo Recio Bueno, es Recio Al menos tiene tignidad Bien, quedemos más Muy reconocido por sus espinas Muy reconocible, perdón Tiene un principio activo Que acelera tu tránsito intestinal ¡Ofa! Eso es muy malo ¿Qué es eso? Mago de... Invocalis Electra ¿He leído por ahí? Eléctrico Invocantis Eléctrico Ahí está, en el ojo Ahora te voy a partir la cara Te vas a levantar y... ¡Pium! ¡No! Ahí está Se ha muerto, ¿no? Pero si es de día ¿Por qué vienen los bichos estos? Esas mierdas, ¿no? ¡Dios! ¡Dios! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Oro puro! Trae aquí ¿Qué es esto? Bastón eléctrico No lo tengo registrado por luego Cetro eléctrico Nunca es lo que yo digo Cetro Bastón Mierdas que no sé Lo mismo es Vale Eso está muy alto Eso está muy alto Bueno, pues habrá que hacer una hoguerita aquí No, no, claro No se pueden... Me estás contando que esas setas ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Cómo? ¿Cómo coño? Seta vigorosa ¿La tengo? ¿No? No lo tenía registrada Ahí, vigorosa Ahí está Con vigor ¡Vigor! Ahí está Vamos a llevarnos todo esto ¿Me quieres decir que está manteniendo a flote eso? La... Me gustaría... ¿No se puede hacer una... Una... Yo voy a decir una paella No sé por qué Una... Un sitio de estos de... Mierda De cocinar Pero con... Yo con ollas No empuja eso No empuja eso ¿Qué pasa? Ah, sí, sí que empuja Mierda No sé qué yo quería Bueno Tiene pinta de tumba aquí Aquí tiene que haber algo Tengo algún arma... Un poco potable Esto Esto va a venir genial Arma estándar de mierda ¿Qué coño? ¿Tanto cuesta mover esto? ¿En serio? A ver Dios, le voy a pegar hasta que explote entonces Me quita, me quita Se ha roto Más, más Necesito más hostias Más golpes Es que no quiero gastar Ahí está Bien No caigas otra vez No Ni se te ocurra ¿Pero qué había aquí? Esto Corrientes ascendentes ¿Para qué hay una corriente ascendente? Tan importantes Tan bien cerrada estaba esa tumba Que... ¿Qué hacen estos ahí bailando? Están celebrando algo Espérate Ahora ha ganado su equipo ¿No me ha visto? ¿No me ha visto nadie por ahí? Ah, son pojelitos Más malos Quiero Pegarles una buena tunda Por la espalda ¿Podré? Dios, me va súper mal ¿Estáis intentando ir a por la cabra? No, es porque me he montado una cosa Toma, qué buena Ah, te marcas y es ataque furtivo y todo Qué buena Qué buena No lo sabía, eh Yo creo que nunca he hecho un ataque furtivo Sinceramente ¿Qué es esto? Durianes, ¿no? Durian Muy bien Sacado Fruta Vamos a montar una frutería Frutería es goncho Ahí está ¿Pincha esto? Tiene pinta Tiene pinta de que si te caes Uff ¿Qué es esto? Boomerang Boomerang Aquí cae Nada Muy bien Va, más durianes Se los daré a Shuka Shuka es rusa No pasa nada Los mastica Es rusa Ay, qué bien Mira, ya no necesito Me va a cagar ¿Dónde está ese animal de bellota? ¡Animal de bellota! ¡Ven aquí! Algo por animal de bellota Trae Furburrecio Ahí está Espero caer cerca Ahí Muy bien ¿Llegaré ahí arriba? ¿Sí, no? Sí, sí, sí ¿Cómo no voy a llegar? Necesito resistencia La próxima sí que me voy a poner un punto de resistencia Yo creo De vida ya estoy más o menos bien Pero es que yo creo que nunca es suficiente vida No sé Tal vez sea porque me pegan muchos golpes Yo creo que nunca es suficiente vida En fin Vamos a seguir subiendo Llego, ¿no? Llego ¡Uh! No Sí, sí, sí Vale Veamos qué hay aquí Tenemos que sincronizar también a Telia Que no tenemos No tenemos nada a Telia A ver Dios, cómo mola el azul De verdad Sobre todo de noche Es una pasada A ver Obteniendo información del entorno Hay mucha selva Ya te lo digo yo No necesito información Hay mucha planta ¿Habrá alguna vez ese ruido? Creo que no lo he oído nunca en este juego Ahí está ¡Oh! Esto es muy grande ¿Eso es la torre que observa todo esto? Ah, vale ¿Eso es fuera del mapa? Dice Has actualizado el mapa Tenga Su cosa Vuelva pronto Gracias Vamos a ver Necluda Oriental Esto es la parte oriental De Necluda ¿Necluda Oriental? Ah, vale Es que si esto era occidental Digo yo Aquí la geografía está un poco mal Eh Lago Faroria Cascada en Sequela No, no, no Bosques Bosques Arjo ¿Dónde está el río Ilia de mierda? Por aquí viene el río Ilia Y creo que me he desviado de su curso Creo que por aquí no había que ir Meseta Ugosia Había entendido Ubisoft Vale, pues Vamos a volver por donde hemos venido Aquí parece que hay algo Ah, es la playa Nada, pues vamos a volver por donde hemos venido Eh No sé si será muy difícil este lugar No hay armas así de nivel chungo Pero bueno Me voy a cazar a Spire Sin que me vea ¿Puedo montar? ¿Podré montar un búfalo? Eh Fuera Fuera Y... Ah, sois esqueletos Es verdad Te recomponéis ahora Ok, no te recompongas Tú, ¿dónde? ¿Dónde estás? Ya está, se acabó Arroz de Irule ¿Arroz de Irule? ¿Qué es esto? Esto no lo tengo registrado Fijo No, vale Ahí está Esto Me encanta como se ha convertido esto en Instagram ¿Sabes? El álbum está lleno Eh, pues borrar Todas Todas Ahí está Sí, sí Vale Ahí brazo No sale identificado Ahí sí, ¿no? Vale, bien Joder Es un poco puñetero Eh, bien Esto Había Estaba yo por algo ¿Arroz? ¿Puede ser? Arroz Arroz ¿Dónde? Grillo vigoroso Ahí está Es verdad Tenía que encontrar Dios, el monzón Ahí está Tenía que encontrar Diez grillos Si me han arrojado No, nada Ahí está Genial ¿Cómo mola esto? Soy un puto Jedi, macho Eh, vale Eh, ¿qué es eso que ve? Ah, el ese Vale Otro grillito Muy bien Estoy consiguiendo grillos Di que esto es la selva asquerosa ¿Qué hay aquí? Uy ¿Y esto? Pues nada No hay nada Arroz ¿De dónde habré sacado yo la selva? Ahí está Otro más Creo que tengo de sobra ya Me encantan los frames Tío, ¿cómo bajan los? Ahí, otro hada Oh, se va Ahí Bien Lo bueno es que ya no necesitas botellas Para esta mierda Mira Ahí sale Sí, sale porque sí Sin ningún tipo de Conza sierva Ahí ya está Han dado una razón Para estas cosas Se ha ido el grillo por ahí ¿Qué habrá aquí abajo? Tío, es que la curiosidad Mató al gato, bro No quiero romper esto Espérate Había un garrote No, es que hay más Nada de esto es magnético Ay, mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Octorock? No tenía una foto de esto Qué vergüenza Ahora mismo Ya está Muerto Y voy a cambiar de arco A este A este El otro era fora, creo Ah, la boca es el punto débil Bueno, pero si mueren de un toque Es como lo de Me encanta Me encanta Ahí está Otro muerto Es que parece que todo sea crítico Eso es una naranja ¿Qué coño es eso? ¿Rubina? ¡No! Es un ojo Quiero un ojo Ojo, doctora Material que Se vende Otros usos Esos otros usos son los que yo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de que esto salga mal Esto me quiere mochar, fijo Ahí está Yo soy como Terminator, macho Por donde paso lo destruyo Eh Suka Es verdad Tengo que saltar y cruzar el río De noche lloviendo Trayos Iba a decir Rayas y centollos Van a ver Ahora Esos son los Los otros Vale Nada importante ¿Os van a matar los bichos? Nadie os matan los bichos Me da igual ¿Dónde está Suka? ¿Suka viene? No, ha dicho que no me ha oído Bien, sí, viene Bien, se está recargando el escudo Espero que me recarguen tres Ay, suquita Vámonos de aquí Suka, hija de puta Vuelve Ahí está Si no, no te doy que comer Tengo que seguir este camino Hasta aquí Santuario de Mitma Muy bien Esto es percibida Dios pobre Me vas a mochar Mochar Listo, ha muerto Necesito una lanza Para hacer eso ¿Molaría? Así, así Con lanza Se mola bien Así está en condiciones Todo bien ¿Puedo pasar por allí ¿O es terreno no apto para caballos? Sí, es terreno apto para caballos Genial Pues crucemos Vayamos por el vasto desconocimiento Aquí hay un bosque ¿Qué coño es esto de aquí? Uy, esto es música De que se va a joder algo Puede ser ¿Qué es eso de aquí? Tú eres un bicho de estos, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? Trufa viva ¿Tengo foto de trufa viva? Sí Tan difícil era de encontrar esto Que estaba todo el mundo Buscando Cosas de por ahí Mira cuántas cosas Ay, qué buena ruta Qué buen desvío hemos tomado Eh, ¿qué es eso? Foto, foto Ahí está Si lo toco, muero, ¿no? No, no, no No quería hacer eso ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡Ah! ¡Quita! Kiss eléctrico Kiss FM eléctrico Muy bien Ay, no saco una foto Un kiss normal, ¿no? Bellota Bellota Es verdad, hay bellotas Trae No tengo mucha Ahí está Ay, caballos, caballos Caballos normales Son Podré tomar Vamos a cargarnos este Vamos a hacerlo a caballo Quiero hacerlo a caballo Para que sea todo muy épico Con esta arma que se va a romper Eh, ven aquí, Shuka Shuka, hoy es tu gran Tu gran momento Vas a saltar el escenario Ponte tu mejor traje gala Y vamos allá Porque nos vamos a cargar a un gordo A un gordo No tengo lanza Que desgraciado Madre esto Esto, esto Dios Vamos allá Dios Esto es muy bueno Me gusta esto ¿Qué pasa? Me he chocado Suka Shuka murió Shuka ha muerto Aquí, Shuka ¿Qué malo es eso? Shuka Shuka está Shuka Shuka está ¿Suka? ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Qué malo es eso? Shuka no está aquí ¿A qué vas tú? Flipado Departo las pibras Salta Bien Ha saltado Ha saltado Shuka no se ha negado Como es habitual Que se niegue A ver, vamos Carga, carga Dios, es que es brutal El arma este de La Rue Buenísimo Míralo Ahí está Se acabó ¿Qué dices? Es buenísima esta arma Para caballería Ahí se murió Shuka ¿Qué es? Uh, esto Mandoble de soldado ¿No lo tenía? Dios, cómo mola el mandoble Había un canal No me acuerdo qué era Pues hablaba en inglés No sé si ya era americano Pero Tenía pintas de celta el tío Espada real Y subía cosas de armas antiguas Muy, muy interesantes Muy buenas Arco real Es real No es justicia Bueno, en este caso es ahí ¿No? Ahí está ¿Quién? ¿Quién? Uña de hinos ¿Qué es eso? Caracol sigilososado Y cuentes ¿Para qué querré yo Uñas De este lucho? Y luego son cosas que te bebes Que no te creas que son cosas No, no, no Son cosas que te bebes Espada real Y arco real Oye, pues muy bueno A ver la espada real ¿Cuánto es? 36 ¿Qué? ¿Por qué tengo esto? Ah, la porra de hombre ¿Le puedo sacar una foto a eso? No te creo Es coña Esto es una rama de árbol Antiguamente Crecían árboles en nuestro planeta Ahora todos tenemos plantas de purificador Escúchame Vamos a dejarnos de futuros alternativos Voy a sacar la... El mandoble soldado Se ve... Se ve bien Se ve bien Me vende Vende, vende bastante Vamos a intentar encontrar la otra torre Que creo que estará ahí arriba Vende, vende bastante